Oye, mi cruda, ¿tú estás mal de la azotea o te has caído del avión? ¿No te das cuenta que estos pasajes son para hoy? Sí, señor, lo sé, pero no estaremos haciendo libres. Este vuelo está sobrevendido. ¿Qué culpa tengo yo que ustedes vendan bonitos como rifas, ah? ¿Qué tal, raza? Mamá, déjame hablar a mí. Colega, yo trabajo en el Economy Airline. Ah, bueno, entonces, no somos colegas. ¿Y qué? ¿No me puedes ayudar de alguna forma? A ver, a ver, mira, en este momento vas a llamar a Patrick Reeder. ¿Roder? ¿Roder? ¿Cómo se llame, ya? Él es un piloto churro que tiene mucha autoridad en esa aerolínea. Así que llámalo, por favor, no me dejan contacto o trámite. Quiero hablar con mi yerno. Mamá. ¿Qué cosa? Patrick está volando rumbo a Barcelona. ¿Y cuándo podemos hablar con él para que resuelva esto? En doce horas. ¿Doce horas? Lo siento, pero estos pasajes caducan hoy mismo. Tendré que resignarme a no conocer a Mickey Maun nunca en la vida. No, 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 yo no me resigno. Mamita, tú me resuelves esto. Mira, si tanta urgencia tiene de viajar, podríamos acomodarles en clase ejecutiva. ¿Tienes asientas en clase ejecutiva? Ya pues, que espera, ponlos ahí una más. Pero tendrían que pagar la diferencia del boleto. ¿Y de cuánto estamos hablando, cruda? ¿Qué escuché? Que te tengo que pagar tres mil dólares más. Por boleto. Son nueve mil dólares extra, señorita. Más impuestos. Es clase ejecutiva, joven. Mira, yo te voy a dar tus nueve mil dólares más. Más impuestos. Pero en monedas pachas. Ven acá, desgraciada. No, 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 no. Suéltame, suéltame, suéltame. ¿Por qué no dará la de ella? Porque es rubia, ¿no? Discriminación, racista. Porque es rubia. Mi cartera me robó con el tema. Sí, chiste, la cartera. Patrick pudo haberte conseguido unos mejores pasajes. Patrick, no es mi novio. Si mi mamá estaba a punto de morirse, pudo haber hecho algo más. No, no.